Lo último en noticias, en la zona sur del país hay una toma de carretera, nuestro compañero Javier Palma nos informa específicamente en qué punto se encuentra esta toma y qué es lo que están exigiendo. Javier, con usted. Gracias, compañera Jackie. En efecto, aquí en Guanacastillo, Pavana, son pobladores de Guanacastillo, precisamente están protestando, tomándose la carretera, aduciendo de que les están incumpliendo la empresa en Herbasa. Pero el comunicado que ellos han dado a conocer, la comunidad de Guanacastillo y Agua Caliente, dice, de Pavana, son los que se han logrado hacer esta toma de la carretera que está impidiendo el paso internacional, porque es la principal carretera por donde pasan, pues, la carretera panamericana, todos los vehículos pesados de carga que vienen de Nicaragua y de El Salvador, todo esto que tiene que ver, pues, por lo que la manifestación es de manera pacífica, dice, pero se han tomado la carretera, Jackie, y esto, pues, se llevó a cabo a partir de las seis de la mañana de hoy viernes, 31, de la mañana, esto frente a las instalaciones de la empresa en Herbasa, exigiendo el cumplimiento del pago anual del volumen de ventas que se adeuda desde el año 2019, manifiesta, el cual, pues, según la ley debe ser invertido en las comunidades de influencia, y están enardecidos, pero ellos han prometido, Jackie, que van a soltar, van a dejar libre, pues, la carretera dentro de media hora, o sea, a las ocho de la mañana, pues, eso es lo que ha manifestado y lo que está ocurriendo en este lugar. Pierre, ¿qué es lo que están pidiendo los pobladores? ¿Cuál es el incumplimiento que han recibido ellos? El incumplimiento tiene que ver precisamente con exigiendo el pago del volumen de ventas que se adeuda, dice, del año 2019, y también, pues, sobre proyectos incumplidos que tienen que hacer de manera social y no les han cumplido con esta serie de proyectos al patronato, en lo que están protestando también de que a través del humo hay contaminación, ¿verdad? Esto es lo que han dicho los pobladores en estos momentos que tienen tomada la carretera y hay una larga fila de vehículos que están bloqueados en este paso de la carretera panamericana. Javier, ¿a quién le exigen? ¿Algún ministro o al alcalde de esta zona? Bueno, a las autoridades para que exijan también a la empresa Enervasa para que ellos puedan cumplirles con esto que han prometido y les han incumplido, debido a que esta situación también, según ellos, ha provocado hasta enfermedades en los pobladores por el humo que emana ahí de esta empresa Enervasa. Bien, muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Javier Palma por la información. Ya está tomada la carretera panamericana en Choluteca. Es una protesta pacífica, pero sí hay una toma de la carretera. Hay bastantes vehículos que están esperando, según nos decía nuestro compañero Javier Palma. Gracias, Javier. A la orden. Gracias.